hey what's up my people ya rey no what's up it is time for another video of Yu-Gi-Oh Duel Links los saludo a su amigo su amigo on face mi gente pero bueno que les traigo el día de hoy quien les traigo les traigo los decks más baratos los mejores decks free to play para que puedan jugar esta copa acá y lo puedan disfrutar y traten de llegar al nivel 20 así que les voy a traer unos decks super super baratos que los tengo aquí bueno vamos a comenzar en orden vamos a comenzar por el principio con el deck de los aro brujas muy bueno aquí tenemos aquí en este deck tenemos a la jasmine ya saben ustedes ya saben esto es un recuento para que vean como una recopilación de todos los decks baratos con los que pueden usar y pueden llegar a nivel 20 con mucha suerte obviamente bueno tenemos aquí las jazmines a la rosa a mate la rosa tenemos al a la bergamota a rosemary tenemos esto todo esto es cambia carta cambia carta cambia carta cambia carta solamente este farmeando lo a kaiba y tickets cambia carta y esto que son dos de ser que las puedes cambiar por paredes las puedes cambiar por super rush cosas que te defiendan que este proteja a otros monstruos verdad pero lo ideal sería esto para sumarte puntos de vida porque este deck funciona cuando tienes más puntos de vida que tu rival entonces la habilidad robo destino puede tener un completo control de lo que es el duelo pero también lo puede llevar con equilibrio lo puede llevar con reiniciar entonces si no tienen esta vida tampoco se preocupen tampoco es tan esencial pero bueno este es el primer deck tenemos a los aros brujales hace mucho counter a lo que es los silvanos porque este mansito no deja activar los efectos osea si tu vas a este man ya tienes más puntos de vida que tu rival no deja activar los efectos hasta que se acabe el turno vas a ver si es este si yo voy a poner canal activo hasta el final de damage effect entonces no puedo activar los silvanos este es un buen counter para los silvanos y muy barato bueno tenemos a los fénix que nunca nos fallan obviamente se han olvidado de los fénix yo casi no lo veo pero nunca nos fallan los fénix ahí siempre van a estar tenemos un deck muy bonito y más si tenemos una brillante una refractiva el resto ya saben ustedes lo básico eso no tengo que estarse los enseñando también pueden llevar los six samurai para los que no tienen muchas cartas obviamente este es un poco carito el que yo tengo pero lo esencial son estas de aquí arriba es lo esencial pueden llevar al otro man al otro arrago pero ahí me gusta más esto aquí pueden cambiar y poner a su lección lo que ustedes quieran pero para que se defienda obviamente pueden meter este no es el mejor barro obviamente no yo pondría dos de estas, dos de estas, dos y dos, dos de cada uno dos super rush, dos de esto y dos paredes de irrupción más que todas las paredes que se está usando más muy bien, tenemos al deck 1000 este es uno de los más divertidos es un poco carito, coste medio, lo voy a poner en esta lista porque no es tan caro y aparte me gusta demasiado, lo único caro vendría a ser los tres wormworms, los tres gusanos pero son de una sola caja entonces obviamente son de una sola caja son de una mini box y no, no, no lo veo tan caro yo sé que es feo y todo pero no, no es tan caro bueno esto es RN, bueno esta carta es muy importante, esta carta está en varios decks así que si no la tienen vayan a conseguirla porque es muy muy importante para muchos decks baratos y es super buena y es una mini box entonces pueden conseguirla muy fácilmente si tienen tres excelentes, si tienen dos, aunque sea una sería buena que las tengan tenemos los asaltos, los cadenas de destrucción y los finplans o sea un deck barato, en si es barato, esta también es de la misma caja que esto y esta también es una mini caja y es muy divertido, si lo pueden armar háganlo y este deck es muy bueno, es un counter, claro, claro bueno aquí tenemos a los Magder Warriors ok, este deck, esta carta lo hace caro, es lo único que lo hace caro pero si no tienen, con que tengan uno creo que les va a ir muy bien y pueden meter uno más de estos mira aquí se repite el renacimiento poderoso sirve mucho para hacer lo que es el combo con este que tiras a este, lo regresas y haces el efecto rápido y es un combo muy interesante y muy bueno, esto te lo da Audion entonces esto lo compras en el Cambia Carta, Cambia Carta y esto ni se diga, esto te lo da a Yami Yogi bueno, este también es muy barato y es muy bueno, muy 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 bueno incluso para rey de duelos bien, que más tenemos tenemos aquí a los dinosaurios que nunca faltan y nunca fallan se me acaba de ir la música pero esperen un segundo ahora sí, listo tenemos a los dinosaurios que esto no va, va esto pero yo no lo tengo así que tengo que rellenar con algo y lamentablemente me toca rellenar con este feísimo de aquí, con este pajero pero si ustedes tienen a los tres sería muy muy bueno también yo llevo tres pero no es necesario los tres puede llevar tres flechas, lo hace más barato puede llevar Xinxianhu y estos son importantes las direcciones pero es lo mismo que les digo, lo que ustedes tengan para defenderse usenlo si tienen esclusas usenlo, si tienen las paredes, los mirror walls usenlo, si tienen hasta el michisubre si tienen, no sé, esto, cualquier cosa que los proteja es muy bueno listo, vamos a salir de aquí, vámonos aquí, con Mako tengo dos con Mako tengo los aliens, porque uso la habilidad equilibrio que va con equilibrio y tenemos aquí es barato porque todo esto es R, 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 ya saben esto, esto es lo único caro pero también las pueden cambiar por flechas, ya saben por Hator Now, no sé, la verdad que no sé con qué lo pueden meter pero lo que ustedes puedan, vayan intentando pero más o menos yo les doy la base, que es esto esto es lo más importante, esto, esto, esto obviamente esto, sin esto no se atrevan a hacer el deck y esto, esto va a dos, no, pongan tres porque si ponen tres se les va a trabar y miren, aquí vuelvo a repetir el rarecimiento poderoso y aquí pongo una disrupción, pero pueden meter lo que ustedes quieran la verdad, no es tan necesario esto, la verdad, la verdad es por las ballenas, porque hay muchas ballenas entonces estas cartas 6 son muy esenciales en bastantes decks y tenemos aquí al delfín este delfín que siempre me gana digo delfín, al pez dorado que siempre me gana bueno, tenemos a los tres martillos, los tres ostras a las tres pescadores dorados tenemos dos super rush y los tres enemis aquí esto no va va la carta UR que te da Marco al nivel 40 y va la bellatun que te da el nivel 38 yo no lo tengo, porque no lo he subido, lo estoy leviando pero eso, eso va ahí entonces lo hace más económico este es uno de los más baratos y recomiendo usarlo porque es muy bueno hace mucho counter también le gana a los silvanos para que pregunten cuáles son los counters los silvanos también le gana a los silvanos con que ya tengas esto en el campo ya lo hiciste mierda obviamente tienes que ir primero antes que haga su combo pero cuando hagas su combo es bien jodido pararlo bueno, tenemos aquí a lo que todo el mundo está esperando los silvanitos tenemos a los tres esto de aquí va esencialmente tres si no tienes tres, tienes dos y te puede tragar un poco lo mismo cambia carta RRRRN asquerosamente N y lo único que ahora vendría a ser esto pero ahí este deck es súper barato si tú tienes una cuenta nueva te lo puedes quedar fácilmente el hate tornado que viene ahí mismo puedes meterle dos hate tornado meterle dos flechas meterle dos providencias meterle dos de esa UR que descartas una carta y tanta pendejada y el resto es es el relleno el árbol el campeón este que puede ir debería ir tres pueden ponerle dos si pueden meterle tres y quiten uno de estos es muy importante tiene que ir tres obviamente y este puede ir uno puede ir dos puede ir tres si no tienen este pueden reemplazarlo pero no es lo mismo porque te puede salir una de estas y no es tan tan recomendable bueno ya vamos a acabar vamos a llevar ya no les voy a enseñar los creadores porque los creadores están un poquito caros y todo el mundo y ya ese deck ya casi no se está usando tenemos aquí a los infeliles magos oscuros también este deck con un poco de suerte quizás puede llegar a nivel 15 creo que si puedes es un deck divertido pero lo puedes hacer tiene dos bolos de espejo que lo hace caro pero si tienen uno lleven uno si tienen tres lleven los tres es mejor que lleven tres para activar la habilidad de arcana si no tienen pueden meter cualquier mismo ya saben cualquier cosa que defiendan a su monstruo ya saben esto lo da aleviando a Mokuba aleviando a Kaiba aleviando a Yugi aleviando a esto da aleviando a ¿cómo se llama? a este man arcana y si tienen tres de este métanle tres esto da por por cambia carta y este da en la caja que está el gusanito ese que les dio para que salgan el 1000 y vamos a acabar nos quedan dos decks tenemos este baratísimo y bueno este también es bueno y da cáncer como asco miren esto no va pueden meterle pueden meterle miren tres de estas hacen así y va a quedar exactamente igual y mucho más barato y tienen que dar lo mismo la cosa es que te peguen pero que no te peguen mucho para que les puedas activar ojo miren esto es R es una R miren una R el perrito tenemos una esto que te atea miren esto N esto la verdad puede ir pueden meterle cualquier cosa porque despeda y lo más importante es los masivos morfos esto si tiene que ir de ley los masivos morfos son N de una minibox así que tienen que tenerlo obviamente listo save vamos a poner save porque si este deck de verdad que está bueno es asco es asco que cuando yo lo veo ya me quiero rendir solamente cuando veo cuando veo cuando veo chas y tenemos el último que ya se los había enseñado tras un video que es este de aquí no hay que meterle más solución ya saben lo que tiene mi video ya se los enseñé es super bueno el único caro debería ser esto y este deck es uno de los mejores para la copa porque en la copa tú lo que quieres es ganar rápido bueno en la segunda fase entonces con este deck puedes hacer OTK si te sale OTK gana si no te salen las cartas pierde y rápido vas 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 bueno este ha sido el video de hoy señores espero que les haya gustado si fue así dejen su like no olviden suscribirse si te gustó recomiendame un amigo si no te gustó recomiendame a tu enemigo pero bueno listo señores adiós no te gustó no te gustó